Una de las principales amenazas para la salud es nuestro propio medio ambiente. Algunas toxinas son fáciles de percibir, sin embargo, la mayoría son invisibles o indetectables para una persona común. Es preocupante los químicos que ahora están apareciendo en nuestra producción de agua, inclusive en el agua embotellada y filtrada, el arsénico que estamos encontrando en la producción de agua y los metales pesados. Cientos de miles de muertes por año están relacionados con la obesidad. Además de una alimentación poco saludable y la falta de ejercicio físico, muchos científicos ahora sostienen que la sobrecarga tóxica está contribuyendo al aumento de la obesidad. Por esa razón, es esencial para todos realizar una limpieza interna a fin de garantizar una buena salud. Piénselo. Cambiamos el aceite en nuestros carros y camionetas para que no se deterioren. Cambiamos el filtro de nuestro aire acondicionado para que funcione bien. Cepillamos nuestros dientes para prevenir la caries. Parece que comprendemos el concepto de la prevención y protección de nuestras inversiones, pero aún así, ignoramos nuestra posición más importante, nuestro cuerpo. Todos estos elementos se van sumando y de repente tenemos un problema de salud. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? La salud se puede obtener fácilmente, pero necesitamos aprender y entender qué es la buena salud. Para empezar, te necesitas saber que el cuerpo está diseñado perfecto. El cuerpo se sana solo, desde adentro y hacia afuera, desde la cabeza y los pies, inversa como comenzó cada uno de los síntomas. Pero todo esto es posible, solamente través de una súper buena nutrición. Por eso es lo que tenemos aquí en Total Life Changes. Es algo muy importante, porque son herramientas para la buena salud. Y es lo que van a encontrar aquí. El primer producto es IASOT, un producto que es un intoxicador, un purificador, un limpiador de tu cuerpo entero. Limpia cada uno de tus órganos, incluyendo tu sistema de sangre y tu sistema digestivo. Eso, amigos míos, es algo tan poderoso que va a cambiar su vida. Fíjense en esto. Está hecho de nueve plantas orgánicas y naturales. Algo que estas nueve plantas trabajan en conjunto para protegerte cada uno de los órganos, incluyendo la flora intestinal. Este producto, que es IASOT, es algo que es tan poderoso que va a cambiar tu vida. IASOT es un producto fenomenal. Es un filtro para tu vida. Lo que van a encontrar aquí es que la mayoría de la gente está comiendo más basura de que buena nutrición. Fíjense esto. Toda la comida que comemos está súper empobrecida. ¿Por qué? Todo tiene pesticidas, todo tiene hormonas, todo tiene químicos. Eso está en todos los alimentos que nosotros comemos. Este producto no solamente va a ser un filtro para todos los que son toxinas, para todos los químicos, para todos los pesticidas, para todas las hormonas que están en tu cuerpo y lo que estás consumiendo, pero también va a ser algo que te va a apoyar a sacar todo lo que se llama costras intestinales. ¿Cuáles son las costras intestinales? Fíjense esto. Es fetir fecal o popó pegada por años y años en tus intestinos. Es donde comienza la muerte, amigos míos. Todas las enfermedades más graves que hay comienzan ahí. Tú necesitas eliminar y sacar toda esa basura de tu cuerpo. ¿Cómo les gustaría tener el bote de basura afuera, semana tras semana, sin que la levantaran? ¿Qué pasaría ahí? ¿Los olores que salieran? ¿Cómo se sintiera uno? Imagínense eso. Es lo mismo que estamos cargando esa basura dentro de nosotros. También es el mejor lugar para obtener tus mejores mascotas felices y contentos. ¿Cuáles son tus favoritos mascotas? Son los parásitos que están dentro de tu cuerpo. Y eso lo vas a encontrar en todos los cuerpos de toda la gente, porque todos tenemos. Deja explicarles cómo Ayazotee funciona en tu cuerpo. Empieza a limpiarte desde el momento que te lo estás tomando. Empieza a limpiarte el esófagos, desde arriba hasta abajo, llegando al estómago. Empieza a limpiarte el estómago completamente, desde todos esos parásitos que tienes allí o las enfermedades que tienes por dentro. Empieza a limpiarte el intestino delgado, donde hay mucho de la nutrición está absorbida. Fíjense esto. Lo que tenemos aquí son vellosidades. Las vellosidades es donde todos los alimentos y nutrición entran a tu cuerpo. Es algo que es muy poderoso, porque cuando está lleno o sucio, es cada una de esas vellosidades, no entra ningún nutriente. Ahora, con el Ayazotee vas a encontrar que va a empezar a entrar limpiando cada una de estas fibritas, despertando el nervio que encuentras adentro y también permitiendo que nutrientes vuelvan a entrar naturalmente. Por eso es que empiezas a sentirte mucho mejor, con poquito alimento, te vas a sentir lleno y satisfecho. Una de las cosas que va a empezar a hacer también es empezar a limpiarte el intestino grueso, limpiándote y sacándote la basura que tienes guardada adentro, desde los costos intestinales, desde los parásitos que tienes dentro de ti, desde las enfermedades más graves que tengas. Todo sale como lodo o como quieras, pero sale de tu cuerpo. A menos que viva en una burbuja, necesita estar haciendo algo al respecto. Lo que hace la desintoxicación es darnos un descanso y proporcionarnos los productos necesarios para ayudar a nuestras células, para ayudar a nuestros órganos a eliminar los desechos, parásitos, metales pesados, costra intestinales y toxinas que causan todas las enfermedades, desde una gripe hasta un cáncer terminal. Nuestro cuerpo es maravilloso, es una creación increíble, asombrosa. Tiene un hígado para desintoxicar y tiene riñones para eliminar desechos. Pero estos órganos están sobrecargados. Empezamos con el segundo producto, Ayaso HCG. Viene siendo un producto para la pérdida de peso. Este producto está ayudando a la gente mundialmente a perder peso en unas cantidades tremendas, desde 15 hasta 60 libras en solo un mes, sin rebote, sin efectos secundarios y jamás de los jamases vuelves a engordar. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? ¿Verdad que sí? El próximo producto se llama Nutra Burst. Nutra Burst viene siendo un producto fenomenal. Con una cucharada te da el equivalente de 10 ensaladas al día. Con una absorción a tu urgente sanguíneo de 98%, viene siendo un producto que trabaja a nivel celular. Tiene todas las vitaminas que tu cuerpo ocupa, todas incluyendo el complejo B, todas las vitaminas, minerales, hierbas, antioxidantes, fitonutrientes de frutas y vegetales y también alimentos verdes. ¿Qué tal? Todo en una cucharada. Eso es buenísimo, amigos míos. Si bien la limpieza interna es importante para ayudar al organismo a la eliminación de impurezas, ese es solo el primer paso. También es esencial restablecer el cuerpo con vitaminas, minerales y nutrientes. Tenemos otro producto que se llama Ganoderma Lúcido. Ganoderma Lúcido viene siendo antibacterial, anticándida, antiinflamatorio, antiviral, antitumoral, regulador de la presión arteria, reductor de colesterol, molador del azúcar, te ayuda tu sistema carvascular, un tónico para el hígado, riñón y el sistema nervioso, fortalece tu sistema inmuno y desintoxica los metales pesados. ¿Te gusta la idea? ¿Quiere darle a su cuerpo una mejor calidad de vida? Ayude a su cuerpo a tener células saludables. Las células saludables constituyen órganos, glándulas y sistemas saludables y su cuerpo recupera el equilibrio. Eso es darle la salud y fuerza que usted está buscando. Vamos a seguir adelante con nuestro próximo producto. Tenemos lo que se llama Techui. Techui viene siendo una de las proteínas más poderosas que vas a encontrar en este mundo, siendo que es 100% extracto de espirulina de los mares más limpios que hay en el mundo. La nutrición consiste en elementos esenciales, los elementos más fundamentales, las proteínas, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los electrolitos, los aminoácidos, los ácidos grasos, el agua y el oxígeno. Todos estos elementos son necesarios a nivel celular. Un cuerpo limpio internamente significa más energía y más concentración mental. El próximo producto viene siendo Ayazo NRG, un producto de energía que te va a dar 12 horas de energía, ayudándole a las personas deportistas y las personas que sencillamente ocupan más energía en el día. Y para las personas que son saludables, para los atletas es increíble el impacto que tiene. Su composición corporal mejora, sus rutinas de ejercicios son más sencillas, su resistencia aumenta, su recuperación es más rápida. Ahora vamos a hablar de Ayazo Oyo, uno de los productos más impactantes que hemos encontrado en este mundo. Este producto te puede ayudar en todos los respectos en la mayoría de los problemas que la gente tiene. Y siguiente, tenemos una línea de belleza, hecha de ganaderma lucidum, con varios productos y alimentos para tu piel, que se van a sentir fenomenal, como con Ayazo Ojos, con Ayazo Skin y Ayazo Sol. Y también tenemos un jabón, hecho de puros aceites y hierbas, que va a ser algo fenomenal para tu vida. Además, estamos trayendo un producto que te va a cambiar la vida. Este producto está ayudando a muchas parejas a mantenerse juntos y contentos. Este producto se llama Strike Up, un producto que te va a mejorar tu vida sexual. Tenemos una línea de cafés que te va a mejorar y te va a apoyar con tu salud. ¿Qué tal? Un producto que tiene más de 100 miligramos de ganaderma lucidum por sobre, apoyándote en todos los aspectos que el mismo ganaderma lucidum que vendemos en cápsula. Pero con la única diferencia, que venimos teniendo varios sabores. El primer café viene siendo Ayazo Café estilo latino. Igual como cualquier casa en hogar en Latinoamérica, vas a saber los sabores exquisitos del cafecito que siempre te has tomado. Viene siendo algo que tiene crema, dulzado con caramelo, algo fenomenal, te va a encantar. También tenemos Ayazo Café Black. Un café negro tan exquisito, tan delicioso, que vas a probar realmente lo que es un café gourmet. Ayazo Café Mocha, un producto con una combinación de café colombiano, chocolate suizo y 100 miligramos de ganaderma lucidum. Ayazo Café Delgada, un producto que va a revolucionar todo el mercado de café en el mundo. Un café que te ayuda a perder peso. ¡Oh! ¿Qué tal? Algo que te va a cambiar la vida a ti y a tus vecinos y a toda la gente a quien tú conoces. Porque se te puede olvidar a tomarte una cápsula de peso. ¿Pero se te va a olvidar a tomarte tu café? ¿Verdad que no? TLC fue creado con la idea de que los grandes productos son la mejor manera de construir un negocio. Inscríbase ahora mismo. Si les gustan estos productos y sinceramente pensamos que así será, puede estar saludable y ganar dinero al mismo tiempo. Todo lo que necesita para participar en el generoso plan de compensación de TLC es comprar los productos que le ayudarán a perder peso, mantenerse saludable y estar en excelente forma. No son cuentos de colores ni nubes de humo. Son productos que sí sirven. Deje de preguntarse a dónde se fue su energía o por qué no puede perder ese peso extra y comience un plan de acción. Si está listo para transformar su salud, esta es la oportunidad para comenzar hoy mismo. Gracias por ver el video.